¡Suscríbete al canal! Una cadena bien gruesa de oro De esas cosas que le gustan a los caballeros Un Cristo, una cosa así bien varonil No, por favor, no regale más corbatas Se lo pido, vaya con mis amigos de Rose Gold Que son los expertos en oro Ellos tienen además más de 500 tipos de anillos de matrimonio Pero además son orfebres Así que si tienes algunas piezas de oro Que quieras convertir en algo especial Lo podemos hacer para ti Pero si lo tuyo es aprender del negocio del oro Y sacarle dinerito Pues allí también dan unos cursos Están en la 36 del North East Y la primera calle en la suite 801 Anota este teléfono porque lo vas a usar 658-6763 Son mis amigos de Rose Gold Los expertos en oro Y estamos de vuelta acá en Chiqui Mucho más y tenemos muchísima más Información porque definitivamente Vicky, el venezolano dentro y fuera De Venezuela sigue trabajando Sigue luchando y sigue buscando Cómo cristalizar sus sueños Y hoy tenemos el placer De dar la bienvenida Vía Zoom A Dorian Que es un talentoso venezolano Dorian Chona Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer Para mí un gusto estar aquí Espero que estés muy bien El placer es nuestro Porque como dijimos Definitivamente los venezolanos Seguimos trabajando Fuera o dentro De nuestro país Y queríamos que Nos diera un poco de información De esa nueva propuesta De tu música Obviamente ¿Y de Caducó? Caducó ¿Quién caducó? Bueno, Caducó es un tema Que saqué hace dos semanas De hecho fue estrenado El 25 de junio Y que bueno Es un tema que se basa En una temática De una relación Una experiencia personal Por eso lo compuse Basado en eso Una experiencia personal Y realmente la trama Habla de una relación Que se fractura Y que la parte De esta relación Que fractura la Que fractura esta conexión Esta relación Vuelve con el tiempo Como si nada ha sucedido Y esta persona Ya está realizada Ya tiene otra pareja Y le hace entender A esta parte tóxica Que no Que ya acabó Su tiempo Y que las cosas No volverán a ser como antes Entonces realmente La trama O el video Se basa realmente En ese desenlace ¿Es una experiencia De tu vida personal O es de un amigo De una amiga? Te lo contaron Te lo contaron No, no Es una experiencia personal Ah, muy bien Chicos ¿Por qué será Que uno siempre Tiene una experiencia Personal Con un tóxico Ellos se multiplican Dios mío Yo no sé ¿Qué pasa en este mundo? Dorian ¿Cuánto tiempo Llevas en la música? Porque se ve Que eres un hombre Sumamente joven Entonces ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí Formándome En la música Como tal Llevo cuatro años Casi cinco años Me estaba formando En una academia Aquí Que daba artes escénicas No solamente canto Sino también Actuación También baile Siempre me he desempeñado En esas doctrinas Pero realmente A nivel profesional Sacando mis temas Que de hecho Ya con Caducó Son tres Tengo aproximadamente Dos años Desde el 2020 Mira, pero además De eso de Caducó También hay un tema Que se llama Quédate conmigo Quédate conmigo Vicky Quédate conmigo Ah, porque primero Dorian le dijo Quédate conmigo Y después le dijo No, no, chicas ¿Sabes qué caducó? Cuéntanos de cuentas Quédate conmigo Bueno, Quédate conmigo Es un caso interesante Porque Quédate conmigo Se estrenó en 2020 Cuando estábamos En plena pandemia Entonces fue muy complicado El hecho Del estreno De la grabación Del video Del estreno No pude cantarlo En ninguna localidad Por aquí Precisamente por lo de la pandemia Pero bueno Es un tema Que también yo compuse Y que es un tema Que realmente me gusta mucho Cuando yo comencé La música Ya lo tenía escrito Y bueno Lo vine a materializar Fue hace dos años Entonces sí Quédate conmigo Salió en 2020 Un tema de mi autoría Y que realmente A pesar de que No se le pudo sacar Mucho jugo Por así decirlo Por la fecha En que se estrenó Realmente Tuvo mucho éxito Dorian Obviamente Hay un tema Muy importante Porque dentro de Venezuela También hay muchos jóvenes Como tú Con sueños Con deseos De mostrar sus talentos De mostrar sus capacidades ¿Qué consejo le da A esa juventud Dentro del país Que quiere seguir creando? Bueno, yo diría Que sean bastante auténticos Que realmente Las letras Las canciones que hagan Que realmente Todo lo que se proponga En cuanto a la música Sea bastante auténtico Sea bastante original Sea muy creativo Para que la gente Se pueda identificar Pueda entender Que es algo distinto Que es algo Algo bastante particular Y que por ende Quieran apostar a eso Entonces yo diría Que sean muy creativos Y auténticos Dorian Antes de despedirnos Tus redes sociales ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos ver? Cada uno de tus éxitos Bueno, por todas Mis plataformas digitales Pueden conseguirme Como Dorian Chonan En dos lados Igual que mis temas Los pueden conseguir En todas mis plataformas digitales Como Dorian Chonan Dorian, de verdad Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Y definitivamente demostrar Que el venezolano Sigue trabajando Que el venezolano Sigue creando Y sigue alcanzando Sus sueños Y eso nos enorgullece Profundamente Dorian, gracias Por haber estado Con nosotros Y amigos de Chic Gracias por habernos Acompañado un día más Que tengan una bonita semana Amén Un excelente día Y bueno, nos vemos mañana Nos vemos mañana Claro que sí Nos vemos Chao Se me portan bien Por favor Este programa Fue presentado por MiPapaya.com La forma más fácil Rápida y segura De enviar dinero Roast Gold Tu joyería de confianza Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendal, Doral y Weston Y su tienda en Vara a la Llanera Y su tienda en Vara a la Llanera Y su tienda en Vara a la Llanera Vara a la Llanera Próximo Junté�랑 B sienda ideas Las distribuashing Tienda Te dar Veamos D En ¡Gracias!